Soy Milagros Barría, tengo 20 años y tengo una parálisis cerebral que me afecta a todo lo que es motor. Estás estudiando en la universidad. ¿Qué estudias? Una tecnicatura en corrección y redacción de texto. ¿Y por qué elegiste esta carrera? Porque me gusta mucho leer y escribir. ¿Cómo te comunicas? ¿Qué es este dispositivo que tenés? Este programa es Proloquo for Text, el cual solo se encuentra en los dispositivos de Abo. Esto es comunicación inclusiva. Un adolescente que viene a la universidad, que tiene una vida independiente y nos está mostrando cuál es el método que utiliza para poder comunicarse y desarrollar una vida normal como todos nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a estudiar a la universidad? Vengo sola y me puedo desvolver sola sin mis papás. Teóricamente son tres años la carrera, pero me faltan materias de primero. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Leer. ¿Qué soñás? Trabajar en una editorial importante. Ya hace siete años que nos conocemos con Milagros. De martes a viernes tenemos la cursada acá en la uni, que nos trae el papá hasta acá y después nos viene a buscar. Yo le ayudo a Milagros, yo tomo nota de todo lo que van diciendo los profesores y lo que van escribiendo. Y bueno, Milagros si tiene alguna pregunta para hacerles a ellos, les escribe a través de su programa de Proloquo y les pregunta. Suelen armar grupos también y bueno, trabajan a través de WhatsApp o por mail. ¿Hay algún mensaje que quieras dar a las personas? A los padres que no se ven por vencidos. Soy quien soy por mis papás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!